y la falta de apoyo de su entonces pareja, Lorena Marín, a quien asegura todavía no ha perdonado. Lo más difícil para mí ha sido perder a personas que amaba con todo mi corazón. Y siempre fíjate que me emociono porque eso es lo más complicado para mí. Yo no puedo impedir o no puedo obligar a nadie a que esté conmigo, eso es imposible. Pero que te digan te amo y voy a estar contigo toda la vida y voy adelante contigo con lo que estás haciendo y que al día siguiente te encuentres con cierto tipo de cosas tan desagradables como las que yo me encontré, pues no, son imperdonables. Para su exnovia, su carrera en la política resultó incompatible con su relación amorosa. Era muy difícil el pasar de haber estado para su profesión, para lo que estaba ella o para lo que quiere seguir siendo y para su mundo en la política. Era muy difícil el pasar de estar con una persona que cuando iba con ella a cualquier sitio, pues todo el mundo se acercaba a darme la mano, a felicitarme y a darme la enhorabuena a estar con una persona que iba a ser prácticamente repudiada por todo ese espectro donde ella se mueve. O eso pensaba ella. Yo tengo ideas completamente diferentes de lo que habría pasado. Quizá habríamos hecho un gran favor a muchas personas y al mundo. Habría sido maravilloso y muy bonito. En su nueva vida como Carla Sofía, no todo ha sido malo. La actriz celebra que su hija por fin tenga legalmente dos madres en su acta de nacimiento. En la ciudad donde nació mi hija, porque no pertenecía a Madrid Capital, tuvimos que cambiar los papeles para que en su partida de nacimiento pusiera que tiene mamá A y mamá B. Y realmente fuimos el primer caso que tenían en la ciudad. La verdad me hizo sentir muy feliz de poder tener el récord en algo, ya que no lo tenía. En el mes del orgullo gay, Carla Sofía manda este mensaje a toda la comunidad LGBTIQA y más. Que hay que estar orgullosos todos los días de lo que somos. No dejéis que os pisen, nadie, no dejéis que os digan que no valéis porque sois diferentes, sino que sigáis adelante luchando porque esto algún día cambiará. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?